Qué placer tener a Diego Valenzuela en línea para charlar un poquito sobre la coyuntura general de la Argentina y puntualmente lo que está pasando en 3 de febrero. Hola Diego, gracias por estar ahí. Gustavo Tubi y Raúl Vázquez, te saludan. ¿Qué tal Gustavo? Un abrazo, muy buenos días para todos. Es que le contaba a Raúl, puntualmente con relación a lo que encabezaste junto a Patricia Bullrich hace unas horas, allí en Fuerte Apache. Fuerte Apache fue un lugar donde, bueno, en un momento colapsó de inseguridad, llegaron los gendarmes, la cuestión se encaminó bastante bien, después empezó a perder un poquito el dominio de la seguridad y ahora insistís en esto, en poner más efectivos, que no es una cuestión represora ni mucho menos, sino controlar, simplemente eso. Sí, sí, claro. Llevar tranquilidad a la gente, a los tantos vecinos que salen a laburar y que merecen vivir, como en cada barrio, con tranquilidad. Vos recordás seguramente que en su momento hubo un plan sentinela que puso fuerzas federales en el conurbano y últimamente se habían ido, también producto de la descoordinación de las peleas entre nación y provincia en el gobierno de Alberto Cristina Kicillof, parecía mentira, pero no se llevaban bien. Y hoy teníamos una capacidad muy menguada en este barrio como en otros. Muy pocas fuerzas federales en el conurbano. Ahora de la mano de la decisión política de Patricia Bullrich ha vuelto ese trabajo que es tan importante acá en el conurbano como en Rosario, que es acompañar a la policía de la provincia de Buenos Aires y a los municipios con una presencia de fuerzas federales, para la disuación y especialmente para el combate al narcotráfico. Algo que seguramente te lo pedían los vecinos cercanos a Fuertapache, pero también estoy seguro porque conozco mucha gente que vive en Fuertapache, te lo pedí a la gente que vive adentro. Tal cual. Aparte, yo trato un poco de ir a la idea de no hay una adentro y una afuera. Es un barrio más, es un barrio que se transita, que se entra, que se sale, que tiene escuelas, que tiene comercio, es una centralidad como puede ser el centro de casteros, con lo cual tiene que tener una protección a la altura de la densidad poblacional que tiene. Y eso requiere fuerzas federales y la verdad que es muy importante que hoy estén coordinadas nación y provincia. Fíjate la paradoja, Gustavo. Antes eran del mismo gobierno y hoy son gobiernos antagónicos, Milley y Kicillof, pero podemos coordinar. Y eso es bienvenido para la gente. Diego Venezuela, Raúl Baja, te saluda. Es un placer. Hola, Raúl. Como siempre escucharte. Vos sabés que te escuchaba hablar del barrio Ejército de los Andes, bueno, fuerte Apache, ¿no? Yo recuerdo, yo era muy joven y por ahí está el barrio Los Perales, está todo muy cercano. Y yo era muy chico, iba a jugar al fútbol ahí y no pasaba nada más allá de una reyerta, alguna cuestión que tiene que ver casi más con los futbolísticos que con otra cosa. Digo, los tiempos han cambiado y se ha complicado mucho esa zona. Y, bueno, en algún punto también hasta se la ha estigmatizado también, digo. Pero, en definitiva, la cuestión de narcotráfico sigue haciéndome ella desde hace mucho tiempo. Sí, claro. El ejemplo es Rosario. Y me imagino que la cuestión de narcotráfico también debe ser complicada para 3 de febrero, ¿no? ¿Cómo está pasando esta situación ahí? Bueno, acá, como en muchos lados, tenemos una situación difícil y una preocupación. Creo que no están instaladas las bandas, no tenemos esa situación como en otros lados. Pero sí tenemos el narcomenudeo, que además genera mucha marginalidad, genera en los chicos que quizá no tienen estudios u oportunidades la tentación de ser soldaditos, de trabajar para los narcos en el barrio. Por eso es muy importante ahí entrar a estos barrios, tener presencia como la que tenemos, trabajar sobre las escuelas. Ahí en el Ejército de los Andes, que en su momento se llamó Barrio Mujica, porque fue una relocalización de la Villa 31. El nombre oficial es Barrio Ejército de los Andes. Tenemos un montón de escuelas, por ejemplo. Hemos hecho nuevo a la Escuela 50, que es la que es donde estudió Carlitos Tevez, Carlinas de Infantes, la Sala de Salud Nueva, hemos iluminado. Creo que tenemos un tema pendiente, que es la cloaca. Son edificios viejos y además con problemas de mantenimiento. Pero bueno, hay que darles todas las mejoras posibles y el control para que las familias honestas, que son la enorme mayoría, vivan con dignidad. Y yo lo quiero tratar como un barrio más. Por eso nos viene muy bien que nos acompañen desde los diferentes niveles de gobierno, incluyendo Nación. Diego, te cambio un poquito de tema, más allá de felicitarte por esto, porque es, insisto, lo que la gente quería, toda la gente que vive allí en la zona. Pero necesito también al historiador para reflexionar un poco sobre lo que te ha dejado el 24 de marzo. A mí me hizo mucho ruido, me dolió mucho escuchar a Estela diciendo algo así como este muchacho está loco y saquémoslo del van de posible. El cuidado de la democracia es vital, Diego. Y me parece que no tomamos conciencia a cuidar lo que tenemos. Sí, por supuesto. Y la democracia se ha convertido, afortunadamente, en un consenso de los argentinos. Más allá de que también no ha producido las mejoras en calidad de vida, en seguridad, en economía, que todos esperamos, pero por suerte nos llega a un cuestionamiento del sistema. Y de hecho, Milley es un emergente del sistema, profundamente democrático, porque Milley canaliza la bronca, el descontento, genera una oferta electoral disruptiva, nueva, como una crítica también a los partidos políticos tradicionales. Y por eso es tan injusto este comentario de Esteban de Carlotto, que desacredita al voto popular, no a Milley, al voto popular. Y sobre el 24 de marzo lo que veo es que, claramente, cada gobierno que llega busca reescribir la historia. Acá hablo como historiador, Raúl, Gustavo, si uno quiere rigor académico sobre la historia, hay que preguntarle a los historiadores y no a los políticos, porque en general la política hace un uso político de la historia. Ahora, claramente, el kirchnerismo ha hecho una terrible manipulación sobre las atrocidades que cometió la dictadura, ha generado un eje político de manipulación que llega a este punto hoy de desacreditar a un presidente elegido por una gran mayoría de los argentinos que está trabajando y que está tratando de sacar al país adelante. ¿Te parece pertinente el video en el momento? Bueno, el video es parte de ese proceso de que cada gobierno busca, como hoy que creo que me he enterado que cambian el nombre al CSK, ¿no? Cada gobierno, y después todo esto es debatible, le pone su impronta a la mirada de la historia, ¿no? Pero eso no es historiografía, es política. Y me parece que el video a mí no me generó ninguna novedad. Me parece que es atinado abrir un debate más integral sobre estos temas de derechos humanos y de la dictadura, ¿no? O sea, básicamente, si nosotros vemos que este proceso es una atrocidad que comenzó en el 76, nos equivocamos. Esto empezó antes. Viene de la inestabilidad que empieza en el golpe de 30, pero especialmente en los 70 con la pelea interna en el peronismo entre montoneros, el peronismo clásico, los gremios, aparece el ERP. Yo el otro día recordaba acá, que yo soy de 3 de febrero, a Oberdán Salustro, el gran presidente de la Fiat Concord, que fue secuestrado y asesinado justamente por el ERP, ¿no? Imaginate lo que sería hoy que secuestren y asesinen a Cristiano Ratazzi, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente veníamos de un clima de violencia donde hay una idea de una dictadura de izquierda, de la lucha armada, que llevó a la dictadura. Y después la dictadura convirtió, realizó atrocidades que me parece juzgadas ya por la justicia. Me parece que el video de mi ley abre una discusión, o el video del gobierno, sobre la integralidad del tema de los derechos humanos y de lo que pasó en la Argentina de los 70. Diego, vos sabés que aprovechando este tema te quiero aprovechar desde tu papel de historiador y también de político, ¿no? Yo decía ayer y me gustaría en este sentido, nada, saber qué pensás. Me parece que es interesante escuchar tu palabra. Yo planteaba ayer acá en la radio con Gustavo que me parece que estamos metiéndonos sin querer en una trampa cuando hablamos de memoria y justicia. Cada uno tiene su memoria y esa memoria es sesgada. Yo decía ayer que en algún punto a mí no me queda más que respetar la memoria o el dolor que genera la memoria de un lado y del otro, ¿no? Pero no le estamos dando valor a la historia. La historia son hechos fácticos y me parece que cuando hablamos de memoria puede ser tu memoria a la cual debo respetar y el dolor que genera tu pérdida es algo respetable como seguramente del otro lado también hay cuestiones que han vivido y que generan una memoria sesgada, por supuesto, de ambos lados y distintas, pero también con dolor. Y sin embargo, seguimos hablando de memoria y justicia y no sé si estamos haciéndole el lugar que se merece a la historia, a la historia real, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? Bueno, comparto. Cuando la memoria se convierte en fanatismo es odio al otro y es imposibilidad de diálogo. Eso no suma y además no respeta el rigor histórico, ¿no? Porque si bien cuando uno está en política está en la lucha por tener razón y de prevalecer, es importante que todos, como argentinos además, preservemos una memoria más histórica donde no podés negar lo que hizo Alfonsín, por ejemplo, y así te podés decir, no podés negar que antes del 76 pasaron cosas y se intentó generar una dictadura de izquierda en nombre del supuesto pueblo, que generó también una reacción, que es un golpe cívico-militar, ¿no? Que en ese momento además tuvo apoyo social. Entonces me parece que mirar la historia implica mirar todas las variables y no sesgarla hacia un lado o hacia el otro, porque eso termina siendo falso y termina afectando la democracia, porque termina afectando la capacidad de conversación y de diálogo político genuino. Es verdad. Vos sabés que en este sentido, y hablando también de la historia, hablando de lo que nos viene pasando, te traigo un poquito nuevamente hasta el presente. Te pido disculpas estos de ir y venir, pero siempre es muy interesante escucharte. ¿Qué capacidad le ves en el medio de esta crisis, que seguramente va a ser parte de la historia, o qué capacidad de aguante, por decirlo rápidamente, le ves a la clase media respecto de lo que está sucediendo con la economía? Que si bien algunos plantean que muy posiblemente haya una luz al final del túnel, bueno, estamos pasando momentos complejos, ¿no? Para vos, ¿cómo viene esta situación? Bueno, la situación, no digo una novedad, es difícil, pero también se mezcla con espera, con esperanza, con expectativas. Me parece que la sociedad, los que votaron a mi ley, lo bancan, lo respaldan, y en general se entiende que se están corrigiendo problemas heredados, ¿no? Aumentos de precios que habían sido escondidos abajo de la alfombra, que estaban reprimidos. Todo eso hace que haya una mayor capacidad de aguante de los ajustes económicos que se están produciendo, porque si no la novedad sería que caería el apoyo al gobierno, y eso no está ocurriendo, ¿no? Ahí se ve que hay una capacidad de aguante, en paralelo hay una mejora, hay buenas señales macro, a nivel reservas, a nivel baja de la inflación, baja del riesgo país, diferentes situaciones que todavía no llegan a la micro, pero esperemos que lleguen. Ahí hay una discusión en los economistas, de la mano de la baja del déficit fiscal y del ordenamiento de las cuentas, que pueda venir una recuperación, un rebote de tipo B corta, de tipo U, que mejore el poder adquisitivo porque baje la inflación, así que creo que hay que esperar y hay que también poner un granito de arena para que no suceda, o sea, no podemos perder otros cuatro años los argentinos, así que ojalá esa recuperación se dé y permita tener una economía un poco más sana. Todos los países de la región han resuelto la inflación, nosotros seguimos participando, mientras se lo discute artificial, nosotros estamos discutiendo la inflación, estamos en un debate del siglo XX todavía. Sí, sí. Entiendo, entiendo. Diego, como siempre, un placer tenerte y escucharte. Abrazo grande. Le mando un abrazo a ustedes. Gracias. Un abrazo, gracias a vos.